La demanda de habilidades en lengua y comunicación es cada vez mayor en el mercado laboral, en áreas como marketing, informática, dirección general, asesoría jurídica, administración, finanzas, ingeniería. La comunicación con redes exteriores, la atracción de potenciales clientes o la flexibilidad de traslados internacionales son solo algunas de las múltiples ventajas a nivel profesional que los idiomas brindan a quienes los dominan y conocen su cultura asociada. Por eso son requisitos altamente valorados por las compañías hoy en día. Quisiera compartir con ustedes la definición que hace la Unión Europea sobre la comunicación en lenguas extranjeras. Voy a leer textualmente y luego vamos a rescatar algunos términos de la lectura. La comunicación en lenguas extranjeras está basada en la habilidad para comprender, expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos, tanto de forma oral como escrita, escuchar, hablar, leer y escribir, en una gama apropiada de contextos sociales, trabajo, hogar, ocio, educación y formación, de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno. La comunicación en lenguas extranjeras también necesita destrezas tales como la mediación y el entendimiento intercultural. Fíjense, acá tenemos tres verbos súper importantes cuando hablamos de comunicación en lenguas extranjeras, que son los verbos comprender, debo comprender, para poder expresar, interpretar, y yo, lo que pasa es que esta es la definición de la Unión Europea, yo agregaría interactuar, ¿no? Es sumamente importante. Entre otros aspectos que podemos rescatar de la lectura, se encuentran los diversos contextos sociales en los cuales nos vamos a desenvolver la mediación y el entendimiento intercultural. Recuerden que la cultura y el idioma van de la mano. Al aprender un idioma, debo familiarizarme o involucrarme también con la cultura, con su cultura. Algunos beneficios de hablar uno o más idiomas. Bueno, acá yo voy a mencionar unos poquitos de los múltiples millones de beneficios que tiene hablar uno o más idiomas. Primero, entrarás a un mundo competitivo. Por supuesto que el manejar uno o más idiomas te va a convertir en un ciudadano global y te va a ser mucho más competitivo sobre tus compañeros de trabajo, sobre tus colegas. Podrás trabajar en el extranjero o con empresas extranjeras. Fíjense, antes, cuando pensábamos trabajar con empresas extranjeras, pues obviamente venía a nuestra mente viajar, irnos del país. Ahora no es necesario. De hecho, pues con todo este tema de la pandemia, conozco muchos profesionales que están trabajando desde casa con empresas transnacionales y bueno, obviamente han necesitado perfeccionar y mejorar en este caso o en muchos casos el inglés. Crearás nuevas conexiones. Esto es impresionante. Es impresionante todas las personas que puedes conocer, los vínculos que puedes establecer, ya sea con personas de tu área o de otras áreas. Pero indudablemente que el hablar otro idioma te hace conectar con el mundo, te ayuda a conectar con el mundo. Tendrás acceso a mucha más información. Fíjense, yo les voy a compartir algo. Déjenme poner el libro para ver, para que me vean. Yo soy traductora y bueno, el trabajo de un traductor a veces es un poco complicado porque tienes la responsabilidad de trasladar el mensaje del autor hacia tu idioma materno, el español, de la manera más cercana al mensaje original o tratar de expresar la idea que el autor quiso plasmar en ese libro, en ese texto, en ese documento. Y es sumamente difícil. Y de hecho yo apoyo la idea o el pensamiento de que no hay nada mejor que leer un texto, un libro, un artículo en idioma original. Ver una película en idioma original. Porque al hacer la traducción, utilizamos muchas técnicas para tratar de mantener el mensaje, sin embargo, casi siempre se pierde algo de esencia, de esa esencia original. Entonces imagínate que puedas hablar muchos idiomas, o inglés, francés, los que quieras, y puedas leer novelas, libros, noticias, ver películas en el idioma original o en su idioma original. Eso sería grandioso. Es parte también de esos beneficios. Como recomendaciones finales, de acuerdo a mi, bueno, a la corta experiencia que he tenido como profesora de inglés, de francés, me atrevería o quise hoy compartir algunas recomendaciones con ustedes. Al momento de aprender un idioma, es importante eliminar los bloqueos mentales. Fíjense, y ustedes dirán, ¿a qué te refieres con esto? Yo me he conseguido, a lo largo de mi camino, muchas personas, tanto adultas como jóvenes, que llegan y me dicen, yo quiero aprender inglés, pero es que el inglés es difícil. He escuchado frases muchas veces, muchas veces he escuchado, el inglés no es para mí, no sé qué me pasa a la hora de hablar, entiendo todo, yo leo y entiendo todo, pero cuando voy a hablar, me bloqueo. Cuando voy a hablar, se me van las palabras. Cuando voy a hablar, se me bloquea la mente. Entonces, fíjense, ahí yo recomiendo eliminar los bloqueos mentales. ¿De qué manera? Es como cuando vas a manejar, cuando vas a hacer cualquier curso. No puedes ir con mente negativa. Tienes que decir, bueno, voy a aprender inglés, tengo que ver cuáles son las mejores herramientas para poder lograrlo. Y también es muy importante, siempre le digo a mis estudiantes, es muy importante estar consciente de que no lo puedes aprender de un día para otro. No vas a hacer un curso de nueve meses y vas a pretender hablar como un nativo, o a dominar todas las estructuras gramaticales, esto requiere mucho tiempo. Yo comencé, o estoy estudiando inglés desde el año 99, bueno, no importa, por ahí sé a quién le da. Y todavía lo sigo aprendiendo, porque el idioma evoluciona. Entonces, por eso siempre digo, nunca digo, yo aprendí inglés. No, mi primer contacto con el inglés fue en el año 99, pero yo estoy aprendiendo el idioma día a día, porque así nos pasa con el español. Evoluciona, y díganme ahora con todo este tema tecnológico, han salido, o han surgido verbos que no existían hace 10 años, hace 15 años, muchísimas palabras. Entonces, el idioma requiere tiempo, ¿sí? Y hay que dedicárselo. Entonces, no puede ser de un día para otro, y hay que ser muy positivo. Si lo voy a lograr, si mi profe pudo, si mi hermano pudo, si mi compañero de trabajo pudo, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? Entonces, bueno, ser un poco más positivo y tratar de eliminar todos esos bloqueos mentales a la hora de aprender el idioma. Establecer un horario de estudio, sumamente importante. Hay que ser disciplinados en todo lo que hagamos en la vida. Entonces, yo recomiendo que también evalúes cuál es tu hora como más productiva para tú absorber información. Hay gente que le funciona mejor la mañana, hay gente que le funciona mejor la tarde o la noche, a la hora que prefieras, pero trata de hacerlo todos los días, ¿sí? Todos los días un poquito, y vas a ver cómo vas a ir evolucionando. Primero, sumergirse en el idioma. ¿Cómo lo hago si vivo aquí trabajando, atendiendo a los niños, mi casa? Bueno, vivimos con el celular en la mano, día y noche, dormimos con él y todo. Es nuestro mejor amigo. Entonces, trata de colocar la configuración de tu celular en inglés, la de la laptop, la de la tablet, la televisión. En mi caso, por eso les digo que, bueno, me gusta mucho compartir mi experiencia como aprendiz del idioma, porque sigo aprendiendo, me considero estudiante. La televisión a mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo esos primeros meses en el cual todavía tu cerebro no ha captado o no has comenzado todavía a pensar en inglés. Entonces, el ver programas en inglés, con el closed caption en inglés, ves, te ayuda primero a ver la persona, la palabra que está diciendo. La escuchas, ves cómo se escribe y además puedes imitar el lenguaje corporal, porque recuerden que el idioma va de la mano con la cultura. Entonces, puedo ver cómo la persona, o qué gesto hace al decir cierta palabra o utilizar cierta expresión. Entonces, la televisión para mí es uno de nuestros mejores aliados. Bueno, hoy en día los chicos ven mucho YouTube y más bien se ayudan con videos de YouTube, con los videojuegos también. Pero bueno, yo como soy más de otra generación, les comento que la televisión, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo y siento que los puedo ayudar mucho. Sobre todo también el tema de ver noticias o de escucharlas. Entonces, no es que no tengo tiempo para sentarme a ver tele. Ah, pero mientras te vistes, coloca las noticias en inglés o mientras estás haciendo el almuerzo, coloca las noticias en inglés. Es un lenguaje bastante estándar y utiliza un ritmo un poco acelerado, pero es bueno porque así vas entrenando tu oído. Bueno, entre otros dispositivos también el iPod. Si tienes la opción de colocar la configuración en inglés, hazlo y trata de que todo tu entorno pueda ser o lo puedas utilizar en el idioma. Y por último, leer, leer, leer sobre temas de tu interés en el idioma. Busca cualquier artículo, no importa, no tiene que ser un libro, pero si te gusta leer y obviamente una de las maneras de practicar el idioma es a través de la lectura, porque recuerden que la lectura te enriquece tu vocabulario, tu repertorio en el idioma, incluso en español. Pues obviamente cuando leemos nos enriquecemos muchísimo. Entonces busca artículos que te gusten en el idioma. Si estás aprendiendo inglés, busca algunos artículos, algunas páginas que te gusten como redacten o que sean de temas de tu agrado. Y de esa manera puedes practicar. También recomiendo leer un poquito todos los días. Si quieres practicar tu pronunciación, lee en voz alta. Que tú te puedas escuchar y puedas decir, oye, creo que pronuncié mal. La voy a repetir. Voy a repetir esta palabra. ¿Ok? Hablando de sumergirse en el idioma y aprovechando esta oportunidad, este encuentro con ustedes, me gustaría invitarlos al quinto encuentro Límites. Nosotros en el Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras hemos creado este evento. Lo realizamos una vez al año. Ya vamos para la quinta edición. Este año, al igual que el año pasado, lo estamos haciendo en formato virtual. ¿Y de qué se trata el encuentro Límites? De tener ese espacio de inmersión lingüística y cultural con expertos en otros idiomas. Profesores, investigadores. Les voy a compartir la agenda acá rápidamente para que puedan tener una visión general de lo que vamos a encontrar este año. Fíjense, va a ser durante todo el mes de julio, pero en unas fechas ya establecidas. Allí pueden ver el cronograma. Vamos a tener charlas en inglés, en portugués. Tenemos una masterclass en alemán con nuestro aliado del Instituto Gote. Tenemos una masterclass en polaco. También vamos a tener a British Council. Bueno, allí les dejo la agenda para que, si quieren hacer un capture, lo pueden hacer. Y me encantaría que pudieran participar. Le garantizamos que, desde que comience, hasta que termine, se va a hablar en el idioma de esa actividad. Si es en inglés, pues todo se va a hablar en inglés. Si es portugués, toda la actividad se desarrollará en ese idioma. Ok. No crean que se me ha olvidado. Por último, a ver quién por aquí me contó sobre el gran proyecto de su vida. Cuéntenme cuál es el gran proyecto de su vida. ¿Cómo veo aquí el chat? Ya va, me dijo. ¿Cuál es el gran proyecto de su vida? No logro ver el chat allí, pero lo puedo ver por aquí, creo. Ok. Ok. Bueno, nadie se animó a contarme sobre el gran proyecto de su vida. No tenemos por ahora. No tenemos respuesta. Lo siguen pensando. Vamos a ver si para el momento de las preguntas y respuestas. Me parece difícil la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el gran proyecto de tu vida? Bueno, no hay problema. Lo van pensando. Y yo aprovecho entonces, antes de que comience nuestra próxima invitada, de compartirles el contacto del CLE. Estamos a la orden. Para aclarar cualquier pregunta. Si quieren conocer un poco más sobre los servicios que ofrecemos, tanto para la comunidad cabista como para el público en general, allí tienen nuestra cuenta de correo electrónico y nuestras redes sociales. Si quieren más información sobre el encuentro Limitless, nos pueden seguir o nos pueden escribir y con gusto les daremos toda la información. Gracias, Valesca. Muchísimas gracias. Y a los que se han animado a participar en el chat. Vamos a dejar las preguntas y comentarios para hacer el cierre con ambos panelistas. Ok. Porque quiero darle la palabra a Gabriela Calderón. Gabriela también es la otra panelista que nos acompaña. Ella es la directora del Instituto Losher Ebbinghaus. Y también cosas interesantes para hablar con ella. Hablar un poco también de ese temor o esa limitante que muchos creen que aprender un segundo idioma sin estar inmerso en el país, sin estar en el propio país, puede ser muy complicado, puede ser muy difícil. Me refiero al país, al país de esa lengua que quiere aprender. Y bueno, hablar un poco de las metodologías y de la academia en particular. Muchísimas gracias, Gabriela. Adelante. Buenos días. Bienvenidos a la Feria Virtual de Emplea y Pacientías de la UCAP para este año 2021. Mi nombre es Gabriela Calderón y como ya les informaron, soy la directora. Creo que no sé si soy yo o la perdimos. Lo dejé de escuchar. ¿Ustedes escuchan? No, no la escuchamos. No, no la escuchamos. Gabriela, no te escuchamos en este momento. Ahí te estamos viendo, pero no te escuchamos. No sé si te desconectas y vuelves a conectar para ver si... Tenemos problemas para escuchar, Gabriela. Con el micrófono tuyo está... No sé si es la conexión o es el micrófono, pero no escuchamos nada. Parece que ella tampoco. Parece que ella tampoco. Sí. La voy a... La voy a... La voy a... Gabriela, no te escuchamos. No sé si... Pareciera que tampoco está viendo el chat porque... No sé si no es... No sé si no lo es. Vamos a intentar comunicarnos con ella por teléfono para ver si nos atiende y mientras quizás vamos respondiendo las preguntas con Valesca, ¿te parece Valesca? Sí, sí, chévere, buenísimo mientras contactamos a Gabriela Bueno, qué bueno leerlos me encanta que se hayan animado a compartir sus respuestas Fíjense, por acá Karen nos comenta Un trabajo ideal, wow, un trabajo ideal cada quien tiene un mundo o sea, cada cabeza es un mundo súper interesante entonces el trabajo ideal de Karen eso quiere decir que ahora mismo no lo tienes pero tal vez lo puedes crear tú puedes hacer tu trabajo, tu mundo ideal sí, tu trabajo ideal lo que quieras lograr a ver, honestamente no he pensado en un proyecto conocer otras culturas qué interesante sí, desarrollar apps Jessica, wow qué increíble me imagino que es que tiene que ver con tu área escribir un libro buenísimo adaptación Katherine Martínez adaptación no entiendo muy bien a qué te refieres aquí mi proyecto no está definido pero es a nivel internacional usando español, inglés y alemán María Emilia qué bueno dominas esos tres idiomas luego tenemos dibujar buscar empleo en una embajada en el área legal no hay trabajo en el área ok, de los abogados soy profe de inglés Inair sí, uno nunca para de aprender todos los días seguimos aprendiendo hablar varios idiomas asiáticos Emma hablar varios idiomas asiáticos bueno, no sé si ya iniciaste pero es un proyecto ambicioso ya que bueno los idiomas asiáticos son bien complejos y yo creo que deberías empezar de una vez si es que ya no lo estás aprendiendo y organizar tu tiempo sí, yo recomiendo que ya cuando logremos hablar un idioma empezar el otro pero nunca iniciar dos idiomas en paralelo es decir voy a empezar a aprender inglés y portugués al mismo tiempo o sea, desde básico no, no porque luego se nos cruzan los cables en la cabeza es un poco complicado entonces yo lo que recomiendo es luego que esté en un nivel por lo menos intermedio ya casi avanzado de un idioma comenzar a estudiar el otro el tercero en este caso ok trabajar en embajada escribir un cuento para niños y jóvenes que bonito tener un crecimiento personal poder generar un cambio en el mundo y hablar mínimo dos idiomas wow excelente conseguir empleo en alguna empresa en derecho curso traducción mercantil ilegal que bueno ok trabajar en algo relacionado con el portugués estoy estudiando japonés en agosto que bueno buenísimo porque ya comenzaste fíjense la pregunta venía porque estas son las respuestas comunes todo esto es lo que queremos lograr ¿no? quiero ser un profesional exitoso quiero tener mi no sé pues mi propia casa mi mi vehículo mi apartamento pero ¿y dónde queda nuestra vida como tal? ¿dónde queda ese ese cultivarte ese enriquecer tu espíritu ¿no? no se esperaban que que les dijera esto pero ¿dónde queda ese ser humano global? entonces ciertamente es importante que nos preparemos y que nos eduquemos para poder bueno enfrentarnos al mundo laboral pero también yo diría que la educación en valores es fundamental entonces ahí va ya el mensaje de cierre siempre nuestro proyecto de vida debería ser nuestra propia vida como tal ¿sí? bueno creo que eso era lo que lo que les iba a comentar no sé si ya Gabriela logró entrar eh creo que todavía Gabriela va a intentar conectarse desde el celular porque la el internet de la sede parece que está fatal en este momento ok si le dan un minutito chévere vamos a esperar un minutito a ver si se logra conectar ok no sé no sé no sé no sé Gracias. Gracias. Nada por ahora. Estoy llamando a la sede para preguntar. Ah, por aquí la veo conectada. Bien, mientras, Alex, por aquí alguien pregunta, me gustaría saber para aprender un idioma si es mejor hacerlo completo o empiezo por un idioma técnico según mi carrera o profesión laboral. Si empiezo por dominar como la jerga técnica o arranca desde cero. Bueno, depende para qué lo quieras aprender. Obviamente, si es para desempeñarte en tu área, Jessica, y necesitas aprender el lenguaje técnico, pues por ahí empiezas. Creo que muchas personas, de hecho, muchas profesionales que conozco han empezado de esa manera, porque en su carrera tienen que ver inglés técnico. Muchos estudiantes de ingeniería o profesionales, bueno, incluso de psicología, leen muchísimo en inglés y ya tienen el dominio, o sea, tienen la destreza de comprensión lectora desarrollada. Sin embargo, cuando vas a aprender el idioma como tal, ya para interactuar o para el desarrollo de la producción oral, o sea, para lograr esa competencia de producción oral, si es necesario, pues, ir desde abajo, o sea, conocer las bases gramaticales del idioma e ir trabajando las cuatro destrezas. Entonces, sería listening, speaking, writing, and reading. Tienes que irlas trabajando en paralelo. Gracias, Valesca. Ahí, la orden. Es todo un tema con el aprendizaje del idioma y como que es algo que en muchos casos se posterga y se va postergando y, bueno, toda la literatura también sugiere que mientras más temprano empecemos, también es mucho más fácil adquirir esos conocimientos, sobre todo si eres niño, se hace como mucho más natural. Ciertamente. Y es por eso que yo agregué lo de los bloqueos mentales, Luis Ernesto, porque fíjate, la gente ha llegado a mí aterrada. Le tienen terror al inglés. Entonces, yo lo estudié hace años en la universidad, pero a mí se me olvidó y lo ven como un enemigo. Yo le digo, más bien es tu aliado porque el inglés, o sea, aprender un idioma te trae solo beneficio. Y lo que acabas de decir es un momento importante. Mientras más pequeño eres, o sea, más joven, más rápido lo vas a aprender porque tienes menos prejuicios. A los adultos nos da pena muchas cosas. Entonces, tenemos terror a equivocarnos. No, yo no voy a hablar delante de esta gente que ya sabe porque se van a burlar de mí. Un niño no piensa eso. Un niño simplemente imita. Entonces, se trata de eso. Siempre yo también les digo a mis estudiantes, busca un personaje que te guste, o sea, un actor, una actriz, un cantante. Alguien que sea nativo en ese idioma e imítalo. Mira sus videos, sus charlas, sus discursos, imítalo. ¿Cómo aprendemos español o nuestra lengua materna? Por imitación. Yo escucho a mami y papi hablando y yo trato de decir lo mismo e incluso actúo de la manera como ellos lo hacen. Entonces, se trata, es igual. Así como aprendemos español, así mismo vamos a aprender otro idioma, por imitación. Y hay un tema también que, no solamente para el aprendizaje de otro idioma, sino también cuando uno, en el caso de, tiene que dominar una aplicación software o una cosa que venga asociado al requerimiento, que venga asociado a la necesidad. Es mucho más complicado cuando tienes, cuando, bueno, a veces el deseo de aprenderlo es tan grande, es tan importante, que, bueno, sobrepasa ciertas barreras y ciertos obstáculos. Pero cuando hay, además, un incentivo porque tienes que dominarlo para tal o cual cosa, en tal o cual tiempo, este, eso, en este caso, presenta un examen o algo. Este, bueno, esa presión ayuda, ayuda mucho porque, bueno, este, le ves como, le ves como los retornos, ¿no? De casi de inmediato. Sí, 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 bueno, de hecho, muchas personas retoman el inglés, y, bueno, disculpen que hable solo del inglés, porque, bueno, de acuerdo a la experiencia como profesora de inglés, es por eso, porque, bueno, ya me tengo, o me voy del país, o quisiera postularme para esta beca, o para este empleo, y necesitan el inglés. Pero, entonces, allí, por allí se le suma la presión, que no es que te bloquea mentalmente, pero sí te hace sentir distinto en cuanto al acercamiento al idioma, porque ya no es solo porque te gusta, o porque quieres hacerlo, sino porque debes hacerlo. Entonces, ahí también se genera una presión extra en el aprendizaje, ¿no? Y lo ideal sería que realmente lo puedas aprender sintiéndote cómodo, y porque te gusta el idioma. O sea, porque, bueno, lo necesitas, pero también verle el lado positivo, y, bueno, yo de verdad, creo que no soy el mejor ejemplo, pero es que el inglés es hermoso, los idiomas son muy lindos, porque, obviamente, aprendes el idioma y aprendes la cultura. Allí veo que llegó Gabriela, no sé si van a intentar. Gabriela nos escucha. Sí, les escucho perfectamente bien. Ay, ahora te escuchamos a ti, perfecto. Disculpen, esto nunca me sucede aquí en la sede, pero no sé qué pasa hoy. De hecho, cuando me dijiste que tenía, que la voz se me escuchaba entrecortada, es algo que nunca me sucedía acá, pero bueno. Bueno, pues, aprovechemos entonces, y disculpe, pues, pero bueno, retomemos en el caso tuyo, prácticamente perdimos toda la conversación. Perdieron todo, ok. Siéntete en libertad de iniciar. En libertad, ok, perfecto. Buenos días, como les había dicho anteriormente, y bienvenidos a la Feria Virtual de Empleo y Pasantías de la UCA para este año 2021. Mi nombre es Gabriela Calderón y soy la directora académica del Instituto Lodge. Antes que nada, quiero darle las gracias a las personas que hicieron esta Feria Virtual de Empleo por la invitación que hicieron llegar a mi persona y por representar o hablar un poco sobre la importancia, permitirme hablar sobre la importancia de los idiomas en el perfil laboral y cómo fortalecer el perfil profesional con los idiomas. Durante este foro, es nuestro interés, tanto de Valesca como mío, enseñarles a fortalecer el perfil profesional y presentarles la importancia que tienen los idiomas en el campo laboral. Todos hemos escuchado desde que somos niños a muchísimas personas que nos hablan de la importancia del idioma o de hablar diferentes idiomas dentro del mundo profesional. Los escuchamos, antes que nada, de nuestros padres, que desde niños nos dicen que es bueno aprender inglés, que es bueno que hables otros idiomas. De nuestros familiares, de nuestros maestros, de nuestras amistades, e incluso cuando ya incursionamos en el campo laboral, hasta de nuestros jefes y compañeros de trabajo. Yo específicamente el día de hoy me voy a enfocar a hablarles sobre la importancia del idioma inglés dentro del mundo del trabajo. El inglés, a través de estos últimos 60 años, ha ido conquistando fuerza y es el idioma predominante y es considerado el idioma universal. En el mundo laboral se ha convertido prácticamente en un requisito indispensable que va a determinar nuestro éxito profesional. Por consenso, por acuerdo mundial, el inglés ha sido elegido como el idioma de la comunicación internacional. Es la lengua de la diplomacia, es la lengua de la industria, de los negocios, del comercio internacional. En todas estas esferas de trabajo, las personas escriben, leen y se comunican en inglés. Yo estuve investigando y de acuerdo a estudios realizados por reconocidos portales de empleo como Infojobs, Manpower, hay otros más, por supuesto. Más del 70% de las ofertas de trabajo exigen como requisito obligatorio el conocimiento del inglés, el dominio del idioma inglés. Y así como dijo Valesca, ha sido demostrado estadísticamente que dominar este idioma aumenta en un 40% sus probabilidades de obtener un buen empleo. Hoy en día, a nivel mundial, en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, las empresas les están exigiendo a sus empleados manejar dos o más idiomas. Entre ellos, el inglés, el francés, el alemán, y ahora con China, que se está convirtiendo en una potencia mundial, el mandarín. Sin embargo, sigue siendo el idioma inglés el que tiene la mayor demanda. El dominio de este idioma aumenta tus posibilidades de encontrar mejores opciones de trabajo si vas a incursionar apenas en el campo laboral, obtener ascensos si ya estás trabajando por una compañía, y lograr posiciones de alto cargo dentro de la misma. Inclusive, podríamos asegurar que el no manejar el inglés te convierte o te excluye en ciertas áreas laborales como son el comercio internacional, la investigación científica y la tecnología. ¿Por qué es importante dominar el inglés en el área del saber, en el área del conocimiento? La primera razón es porque la mayoría de los textos académicos que están disponibles en la actualidad se encuentran en inglés, y un tercio de la bibliografía científica mundial también está redactada en este idioma. Por lo tanto, si necesitas formarte en algún área específica, necesitarás conocer esta lengua para tener acceso a los mejores libros, a los mejores contenidos especializados. Tener un buen dominio de este idioma te permite mantenerte actualizado en tu área de conocimiento y ser competitivo en tu campo laboral. De igual manera, si deseas presentar tus trabajos de investigación a nivel internacional, esos trabajos deben estar redactados en inglés. También les ofrece la posibilidad de participar en cursos internacionales en países de habla inglesa para lograr obtener una especialización dentro de tu área de conocimiento. Otro aspecto es que la mayoría de los equipos de trabajo a nivel internacional contienen sus manuales redactados en inglés técnico. Ahora, ¿por qué es importante el dominio del inglés en el área de los negocios? Importantísimo. Porque el mundo de los negocios se ha globalizado, se ha internacionalizado. Ya dejaron de ser comercios locales o negociaciones locales y regionales para mandar, para pasar a un mundo global, a un mundo internacional. Y en este sentido, el idioma inglés se ha convertido en el idioma de los negocios, ya que facilita la interacción entre las empresas que necesitan tener un idioma común para lograr una excelente interacción. De hecho, los principales mercados económicos del mundo se manejan en inglés. Con esta globalización, igualmente lo dijo Valesca, las grandes empresas tienen clientes, proveedores, sedes, oficinas o trabajadores en diferentes países del mundo. Para lo cual es de vital importancia que dominen esta lengua para poder lograr una comunicación efectiva. Otro aspecto a considerar en el área de los negocios es que en el mundo laboral, la mayoría de las transacciones a nivel internacional se manejan en la divisa americana. Las negociaciones se hacen hoy en día a través de la divisa americana, del dólar americano. Los bancos, los procesadores de pago, las entidades financieras tienen sus plataformas digitales en inglés. Otra área importantísima para el dominio del inglés y su importancia es el mundo digital. Hoy en día, dominar este idioma en el mundo digital te permite realizar el libre ejercicio de tu profesión. Puedes ofrecer tus conocimientos a un gran número o a un mayor número de clientes en diferentes partes del mundo. Puedes ofrecer tus servicios a través de la internet o redes profesionales. Una de ellas, LinkedIn, con la libertad y la responsabilidad de ser tu propio jefe. Bueno, esto por supuesto va a depender del área de tu área de conocimiento. La mayoría de los medios de comunicación tienen como idioma predeterminado el inglés y más del 50% de las páginas web del mundo están creadas en este idioma. Así que dominar el inglés te permite desempeñarte en el ámbito del mercado digital. Te permite crear páginas web, aplicaciones, redes sociales, etc. Otra área importante para el dominio del idioma dentro del campo laboral es el área del turismo. Todas las empresas y el personal de turismo en general, en las aerolíneas, en los hoteles, en el área del transporte, en los parques temáticos, centros de esparcimiento, todos tienen o exigen manejar el idioma inglés para un buen desempeño y asesoramiento de los visitantes, de los turistas. Esta área de trabajo le permite al individuo incursionar dentro de un campo laboral con infinitas posibilidades o oportunidades de trabajo. Compañías que ofrecen cruceros, tales como Carnival, Royal Caribbean, Norwegian, Cunard en Estados Unidos y Reino Unido y muchísimas más a nivel internacional utilizan el idioma inglés como su principal idioma de comunicación. Exigen otros idiomas, pero todas las personas que quieren trabajar con ellos deben dominar el idioma inglés. Sigue siendo el idioma predominante. Como podemos notar, por las razones que estoy exponiendo y todo lo que expuso Valeska, todo profesional que desea crecer en el ámbito laboral se encuentra frente a una necesidad esencial, tener un buen nivel de inglés conversacional. El dominar una segunda lengua no es fácil. Es un proceso largo que requiere tiempo, requiere dedicación, requiere persistencia, consistencia y un alto grado de compromiso para obtener los resultados que se requieren, que se buscan. Es importante y conveniente, por lo tanto, realizar un curso, en este caso un curso de inglés, que es el idioma del que yo estoy hablando, un curso que te permita desarrollar las destrezas necesarias para una excelente comunicación en este idioma. Este curso debe garantizar la lectura, la escritura, la comprensión y la comunicación efectiva. Los idiomas son una herramienta primordial, una herramienta esencial que nos permite ser competitivos en nuestro entorno laboral. ¿Qué recomendaciones les damos a las personas que quieren aprender o mejorar su inglés? Tal cual como dijo Valesca, quitarse los bloqueos mentales. Y es importantísimo, sobre todo, darse tiempo. Aprender un idioma no lo vamos a lograr de un día para otro. Esto requiere tiempo, requiere dedicación. Y no solamente estudiarlo, sino una vez que te decides a aprenderlo, tienes que buscar una total inmersión en el idioma, en tu país de origen, en el país donde tú te encuentres. ¿Cómo lo logras? Bueno, leer libros y revistas en inglés, escuchar música, un ejercicio que yo recomiendo muchísimo a los alumnos, es escuchar música con la lírica en inglés. Eso te permite ir desarrollando memoria auditiva. Te permite que tú escuchas al cantante, por supuesto, vamos a escoger cantantes que tengan excelente dicción y pronunciación en el idioma. No vamos a buscar hip hop, ni reggaetón, ni ninguna de ese tipo de música. Eso lo pueden hacer una vez que ya ustedes tengan un excelente dominio del idioma. Pero para los que queremos mejorar nuestro oído, cómo hago para poder desarrollar o entender lo que las personas me dicen, un ejercicio excelente es escuchar música con la lírica en inglés. Porque te permite ir escuchando al cantante la dicción, cómo pronuncia esa palabra, y la vez escrita. Eso te ayuda a ir desarrollando memoria auditiva. También ver películas con subtítulos en inglés, como dijo Valeska. No solamente vas a escuchar a la persona, vas a ver por su actuar, qué quiere decir esa expresión, o esa frase verbal, o esa palabra que está utilizando, sino que la vas a escuchar y la vas a ver cómo se escribe. Eso igualmente te ayuda a desarrollar tu memoria auditiva. Buscar, muy importante, buscar con quién puedas practicar la conversación, ya sea con amigos, con familiares, con cualquier persona que se encuentre en un país de habla inglesa, o que, aunque no se encuentre en un país de habla inglesa, tú puedas mantener un día a día, un desarrollo. Sigas manteniéndote, como manteniéndote calientito de lo que es el área conversacional. Porque gracias a los idiomas y gracias al inglés, podemos comunicarnos con personas en todo el mundo. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Gabriela, por, y bueno, lamentamos todos estos acontecimientos de la tecnología. No sé si hay preguntas, si hay comentarios, los invitamos a irlos haciendo por el chat, tanto para Gabriela como para Valeska, para aprovechar estos últimos minuticos que nos quedan. Yo sí quisiera, Gabriela, también que te sientas en la oportunidad también de comentar un poco el método de Locher y cómo ofrecen, este, un poco, este, bueno, cuál es su, 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 su experticia y su, su manera de enseñar el inglés. Ok. Nuestro curso o nuestra metodología se diseñó. Nuestra misión es ser la academia de inglés de preferencia por las personas que hablan español. ¿Por qué? Porque al desarrollar nosotros, nuestra propia metodología dentro de un ámbito latino, entendemos qué es lo que el estudiante que habla español necesita. Nuestro método está basado en varias herramientas. Herramientas que nos permiten desarrollar las cuatro destrezas. ¿Cuáles son las cuatro destrezas que el individuo necesita desarrollar? Necesita leer, escribir, escuchar y hablar. Muchas personas me dicen, ay, yo lo leo, la misma experiencia que tuvo Valesca. Yo lo leo y lo escribo perfecto, sin embargo, me es difícil escucharlo y hablarlo. Bueno, ahí, el aprender un idioma es, te permite desarrollarlo, y esto es algo que tiene que hacer el estudiante, tiene que entenderlo, que es algo que tiene que hacer poco a poco. No puedes tomar un curso de inglés pretendiendo que en seis meses tú vas a tener un dominio completo, total del idioma. No, el curso de inglés te va a ayudar, te va a dar todas las armas que tú necesitas para desarrollarte y conversar y mantener una excelencia en tu momento de desarrollarte dentro de ese idioma. Pero es algo que tú tienes también que seguir manteniendo. ¿Cómo lo sigues manteniendo? Bueno, al igual que Valesca, yo leo en inglés, escribo en inglés, y cada vez que busco o encuentro una palabra nueva, me voy al internet. Hoy en día, las personas dicen, es que no hay un diccionario en español aquí en Venezuela. Hay muchas páginas web, Oxford, Cambridge, Merriam-Webster, que tienen su bibliografía, sus diccionarios en inglés. Y eso te permite buscar una palabra o una frase verbal desconocida, saber qué significa en inglés, por supuesto, que es lo que se trata, y saber cómo aplicarla. Nuestro método permite que el estudiante vaya desarrollando esas cuatro destrezas de manera equilibrada. No es que solamente lo escribe y lo habla, o yo le voy a dar gramática y después se queda rezagado. No. Nuestros cursos permiten que el alumno vaya desarrollando de manera paulatina e equilibrada sus cuatro destrezas. Es como cuando un niño comienza a un bebé. El bebé primero se sienta, primero está acostado, después se sienta, después gatea, después se para, da sus primeros pasitos, agarrado de los muebles, eventualmente camina, eventualmente corre. Exactamente así el estudiante tiene que ver cómo se va progresando, cuál es su progreso dentro del idioma. No puede pretender aprender la gramática, aprender la pronunciación, la fonética, aprender cómo escribir, todo al mismo tiempo. Esto es un proceso que se tiene que dar al estudiante su tiempo y su espacio. Y nuestros cursos le permiten ir logrando todas estas acciones poco a poco, de tal manera de que yo les voy enseñando gramática, no solamente cómo la aprendo, no solamente caletriármela, como dice la gente. No, es que en el bachillerato y la universidad me caletriaban la gramática, pero yo no la sé usar. No, es enseñarte la gramática, cómo la utilizas y cómo la aplicas, ya sea de manera escrita y de manera oral. Eso te permite, a medida que vas pasando de niveles o vas pasando de módulos, como lo quiere decir alguien, otras personas que me dicen cuántos módulos, pero realmente nosotros no más dejamos por niveles, te permite desde el nivel uno, no saber nada, hasta el momento que te gradúes, tener una certificación suficiente como para que tú puedas emigrar o puedas trabajar en cualquier compañía y te permita un excelente desarrollo dentro del idioma inglés. Muchísimas gracias por este comentario. Leo por aquí algunos comentarios. Dice Jessica Castro, excelente, me animan a no descuidar mi aprendizaje. Dice Inair Guaita, totalmente de acuerdo con usted. Profesora Gabriela, siempre se quiere solo hablar. A los alumnos no les gusta aprender la gramática, no les gusta aprender a escribir tampoco. Solo hablar y todo idioma es un conjunto de destrezas tal y como han aquí explicado. Bien, muchísimas gracias entonces Gabriela, muchísimas gracias Valesca por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes y por ser parte de estas actividades de la Feria Virtual de Empleo y Pasantías, esta tercera edición en formato virtual. Un formato que además nos ha dado una gran satisfacción, que es conectar con muchos egresados incluso fuera del país, que a través de estas herramientas y a través de estas posibilidades, pues no, no, es factible hacerlo. Y antes en el formato presencial, pues era mucho más complicado. Yo los invito a seguir con la programación que tenemos para esta tarde. Tenemos contacto con todavía con varias empresas a través de Instagram Live y pues agradecerles, son más de mil personas que se han registrado para compartir su síntesis con las 24 empresas participantes. Esas empresas son Alimentos Mari, Baker Tilly, Bancaribe, Beconsul, BFC, Bigot, Bimbo, BOD, Caja Caracas, perdón, Deico Host, Digitel, Empresas PNC, Grupo Gamma, Global R, Grupo 911, KPMG, Laboratorios Leti, Lactalis Parmalat, Grupo Mazars, Mini Bruno Sucesores, Payol, Pharmatic Labs, Quality y la Universidad Católica Andrés Bello. Por aquí preguntan a través de qué se puede participar en esta feria de empleo. Las actividades que quedan van a ser por el Instagram, la cuenta de Instagram de Egresados UCAP, Egresados Piso UCAP. Y tenemos unos live con algunas empresas que quieren pues tener contacto directo con los participantes. Así que muchísimas gracias, Gabriela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, María Gabriela, a ti por aceptar.